Pues mira Leti, te tengo que decir una cosa, cuando hemos venido hacía mucho calor, ahora no nos podemos cojar 27 grados y oye, quizás la gente ataviada como en 1928 tampoco se puede quejar mucho, ¿no Asun? Bueno, no, ahora está bien, esta mañana ha sido un poquito más complicado, pero bueno, lo hemos defendido bien, ha estado bien, ha estado bien. Oye, día muy especial para Canfran, ¿no? Volviendo, regresando y celebrando esa inauguración que tenía lugar en 1928 de esta estación, de esta bonita estación. Sí, bueno, ya llevamos unas cuantas ediciones, esta ha sido la séptima y ha habido dos años de parón, porque por tema de pandemia no se ha podido celebrar y este año se ha hecho con mucha ilusión. Una tradición además, el vestirse de esta manera que, como me has dicho antes, gana cada año más adeptos. Sí, porque empezamos con 200, 300 y este año creo que hemos llegado casi a 500, o sea que fenomenal, muy bien. Desde luego las vistas es que es para hacerlo, o sea, vamos, llego hasta yo aquí esta mañana y me he visto tan bien, ¿no Asun? Sí, sí que apetece, sí, porque viene alguien, un año lo ve y al año siguiente viene recreado. Bueno, pues en tu caso, oye, tampoco habrás pasado tanta calor, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar aquí en el caso masculino, ¿eh? Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien. Bueno, no sé, ahora ya la calor va bajando un poquito, ¿esta mañana? Sí, bueno, esta mañana ha sido, bueno, más soportable que muchos otros sitios, porque la verdad el entorno y todo, pues yo creo que simplemente con ver las montañas, pues ya te agrada y la temperatura baja, ¿eh? Y bueno, y luego, pues bueno, con la currada que lleva esta gente y lo bien que lo preparan todos los años, pues bueno, yo ya es el cuarto o quinto año que repito con esto, o sea, y espero seguir en ello. Eso lo dice todo, dime, Carol. Yo tengo curiosidad por saber dónde compran esos vestidos y esos trajes que llevan y si los hombres, en este caso, hablando además de calor, si debajo de esas camisas llevan esas camisetas blancas de tirantes, ¿eh? ¿Te acuerdas como los que llevan los actores de antes? No sé si también cuidan el atuendo de dentro. Esas míticas, míticas, sí, 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 sí. Pues vamos a preguntárselo a los protagonistas, a ver, la primera pregunta que me dicen desde Plató es, ¿esto dónde lo has comprado? También me sirve a mí un poco personal, ¿eh? Por si a lo mejor de cada año que viene. Bueno, pues aquí se documentan mucho y bueno, y entre todos, pues intentamos buscar un poco, pues ir un poco al acorde. Esto, por ejemplo, es casero, ¿eh? Esto está hecho, pues, por una amiga. Y bueno, pues poco a poco, pues cada año vamos cambiando un poco los atuendos y vamos un poco, pues, viendo fotografías, cómo era aquello y, bueno, intentando, pues, darle la máxima realidad posible al evento. Cambiando, desde luego. Y es que hay muchos atuendos que también habrán podido ver por pantalla, pues nosotros nos quedamos aquí, ¿eh? Seguimos en unos minutos porque aparte de también toda esta gente también vestida, podemos ver un mercadillo que vamos a ver en unos minutos.